Bueno, y lo dicho, vamos a comenzar hablando del movimiento en los clubes, el mercado de pases que se va acomodando. Todavía no hay fecha para el reinicio del torneo, todavía tampoco los trascendidos son claros, Carla. Se habla de finales de enero, otros que lo llevan hasta marzo, pero de todos modos los clubes ya se están reforzando y algunos, los que van a jugar Copa Internacional, tienen que comenzar a entrenar porque se vienen torneos internacionales. Por supuesto, en el caso del hombre que vemos atrás nuestro, estamos hablando de Rivera, uno de los refuerzos, por supuesto, que está teniendo la Academia Celeste Blumen, que este año no contará con presencia internacional. Quedó por la diferencia fuera de la Copa Sudamericana y dejándole, por supuesto, ese lugar a Palma Flor que tendrá su debut internacional. El conjunto de Blumen ha tenido tres incorporaciones en este 2021. El retorno de Daniel Baca, el arquero, el retorno de Santos Navarro y también lo de Rivera, lo que mencionábamos, el hombre de Real Santa Cruz. Lo más importante, la llegada de Eduardo Villegas y la preparación de todavía el equipo que quiere armar el Cochabamero. Esta nota llega gracias a Huawei. La Academia Cruceña desde hace un tiempo ha perdido jóvenes promesas de su cantera. César Menacho y José Vargas son los últimos en irse. El mismo camino podría emprender José María Carrasco, que su nuevo destino sería Bolívar. También se confirmó la culminación de contratos de los jugadores Helmut Gutiérrez, Leonardo Sánchez, Gustavo Fernández y Juninho. Con esta situación, el nuevo director técnico, Eduardo Villegas, debe ir armando su equipo 2021. Presentaron a Santos Navarro, ex Oriente Petrolero, y su última incorporación es el ex Real Santa Cruz, el mediocampista Carlos Rivera. La dirigencia de Blooming decidió renovar su vinculación con el portero José Peñarrieta y el mediocampista Richard Espenjai. Ampliaron el contrato de Eduard Baca hasta el 2025 y retorna el arquero Daniel Baca.